Música Hola muy buenas a todos Soy MrTX y esto es Superhostile de episodio 4 Esto lo estoy grabando justo Después del episodio 3 Porque quiero coger mis cosas Lo que tendría que haber hecho Vale Ah por aquí Venga mis pequeños toques de parkour Pequeños A ver esta redstone a donde va Vale A una redstone A una TNT Esto ya me lo debería venir Uh Hay un boquete ahí Que perrilla Pero bueno ahora lo que tengo que hacer es ir a por Mis cosas Y luego con mis cosas ya Esto es un cofre No había visto esto Y no me ataques más Capullo A ver Como No regenero Ahí Con esto Haré menos daño Vale Ahora voy por aquí Como no Todas mis cosas Ah no Creía que Mi pala la tenía un zombie No pero Mi pala no pero Pero mis flechas No tío Es que faunean Es que faunean por golpearlo No tío No 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 el cuero El cuero Pero que es esto Wow Eh Vamos rápido Corre Eter Corre Vale 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 Ahora Por aquí abajo Vale Y ahora aquí Tío No Y se la ha puesto Se la ha puesto Pues mira ¿Sabes qué? No No me pongo esto Porque sé lo que va a pasar Empuje 2 Y adiós a las cosas Que haya cogido Aquel Lo siento Pero Creo que es lo que hay que hacer A menos que Pueda cargármelo ya Tío Tío No Oye Los arqueros Parece que vienen con Con un empuje De serie No tío No No lo he perdido He perdido el empuje Esto es un poco intenso La verdad Dios Odio Odio A este tío Y creo que pone las Placas de presión Para meter miedo Pero alguna es que Me veo venir Que va a tener Un Un ADNT Ahí No Otro Es que me va Me va a enviar a la muerte Pues no Hola No 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 Sí Tío Es que ya es con Arevosía Qué bien Tu madre Tu madre Tu madre Dios Me estoy hartando Me estoy hartando mucho Empiezo mal Y encima Y encima Con arevosía O sea Empiezo mal Ya desde el principio Desde Desde que Lo dije en el episodio 1 Creía que no iba a ser tan difícil Creía que iba a A ir Más o menos bien Pues no No Y es en esos momentos Que te preguntas Si vas a seguir Con esto Venga Sí Encima laguéate Guarra Hala Venga Vale El otro esqueleto Ya está bien ¿Qué? Bueno Eh Pues si Este episodio Termina mal Lo siento Pero se termina la serie No No estoy bromeando Es un rage quit De serie Pero Pero Dios No puedo No puedo soportarlo Es que Si Si me quedo sin cosas Entonces ya no puedo hacer Otro esqueleto Vale Ese es mi móvil Ay Otra araña Es que no despauneáis Guarras No despauneáis Vale Ay Que me muero Venga Matadme ya Creo que he perdido Los palos Bueno Pues esto A ver A ver A ver como sigue Venga Zombi Venga Sigue pegándome Capullo Otro zombi Vale Vale Ya está Un esqueleto Con la entrada Ya no puedo pasar Como no falla Un maldito tiro Venga Mátame Y me mata El zombi Como no Tranquilízate Por Dios Venga Fiesta Fiesta Y mira que lo siento Porque ya había conseguido Una lana Y me sentí el rey Del mambo Pero no Pero no Uy Hijos de perra Los arqueros Hijos de perra Los zombis Todos son unos hijos de perra Venga Muere No puede matarlo Eso Venga Muere Que sepas que va con Todo mi amor Que os den a todos Que os den a todos Hijos de perra No tío No Vale Vale Ahí Yo miro antes Posee un comprador No Madera 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 Espero que no esté soñando Y los palos siguen intactos No 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 me tiráis A la madre Vamos No lo contáis No Ay 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 Cuantas muertes llevaré ya 30 No Tantas no Pero Vamos No No andale demasiado mal encaminado Ahora Otro espelito Tengo que hacerle Una Pugarreta Y ahora Que se venga por aquí Y Vale No Bueno Algo Algo He hecho Algo He hecho No No digo que me haya solucionado nada Pero bueno Al menos Algo He hecho Que me dejes Espada Espada Muere 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 Y la madera Y la madera No lo sé Pero Me muero Ya Y la madera ¿Dónde está la madera? Ay la madera Ay La madera Yo quiero madera Se está acercando ya la hora de terminar Anda que como termine Y no haya avanzado nada Dios No ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es que ya Ya salen del techo Los creepers Oye Dios 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 No Hijo de satanás Muere 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 Sí Vale Venga Te mueres Te mueres Vale Vale Pero la madera No está Y los palos Sí Aquí Porque la madera No la tengo aquí Así que Parece Que me he quedado Sin madera Señoras y señores Bueno No es el fin No es el fin del mundo No es el fin del mundo Que no hay luz Que no hay luz ¿O qué? Que bien Que bien Dejadme todos en paz Esta serie es imposible Yo 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 como ser humano Dios Pero ¿Por qué Se ha hecho aquí? Yo como ser humano Con esto No puedo Venga Hola creeper ¿Te quieres tirar por el agujero? Tírate ¿Eh? No tengas miedo Toma ¿Qué te parece Baby? ¿Eh? De hecho era 360 O 340 O 350 Y pito Vale No Quería luz Pero no con lava Tírate para abajo Ya Pues no lo tengo crudo Ah Vale ¿Aquí? Yo he dejado la antorcha Yo había dejado la antorcha Por aquí O esta antorcha Ya estaba puesta No lo sé No lo sé Pero Bueno Que yo voy para abajo Eh Venga Uno de oro Adiós A ver Es que Es que ahora ya Me va a venir el chiste Es que no Es que no se puede No se puede Esto Esto es dificilísimo Pero Yo voy a volver a intentar Otra vez más Y si sale mal Dios Si sale mal Lo siento Pero creía Que esto iba a ser posible Creía Es más Mira A tomar por culo Lo que hubiera ahí O sea Si A ver Con que llegue A la hendidura esa Me contento Como voy a dejarlo Porque Lo presupongo ya Yo Entro por ahí A ver Que le llego Más pedernal Que no quiero pedernal Hola araña Que bonita eres Otra más Bueno No Mejor Para evitar destrozos Otra Vale Era tan fácil Como coger la de aquí Me cojo un montonazo Mira me las cojo todas Y punto Hola El creeper Y el creeper Antes estaba Bueno Pues subimos Y terminamos El episodio De una forma Feliz Hola Mira es que Me hago los puentes De la lana Si Ole Con dos pelotas No lo vas a dejar Pues déjalo Con elegancia Ahí Tiro por aquí Por aquí Y Cogemos la lana Y la ponemos Orange 80 Blue Yellow Pin Bien Segunda lana Bueno No lo voy a dejar Pero Pero voy a Ignorar ya Esa parte de ahí Lo voy a dejar Por ahí Pero voy a mirar En el próximo episodio Eso si que hay Bueno Pues espero que os haya gustado Y hasta la próxima La rabina media luna La rabina media luna La rabina media luna La rabina La rabina La rabina media luna La rabina media luna La rabina media luna Media luna Mehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe